Además de figurar en los discursos políticos como que somos un colectivo imprescindible para que la sanidad funcione, queremos que eso se pregerme ya en la práctica. Las unidades de gestión clínica deben ser lideradas y gestionadas por el profesional, bien sea enfermero o bien sea médico o el que sea, pero que esté preparado. La sanidad tan clara en la figura del médico es un proyecto obsoleto, que no tiene nada que ver con la realidad social y sanitaria en la que estamos y que habría que cambiarlo. Vamos a ser un poquito más dinámicos, más visionarios y si hemos cambiado el curar por el cuidar, démosle oportunidades, apostemos realmente por el profesional de los cuidados, que nosotros, que las enfermeras.